Saludos, ya lo dije en otro video, pero por si ven todo de forma aleatoria, aviso de que grabe directamente desde Roblox y no por OBS, así que solo se escucha el odio del juego, en su lugar os dejo música, gracias y espero que os guste el video. ¡Gracias! 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 Aquí el video se me corta de repente porque Roblox dejó de grabar por un error, espero que hayas disfrutado del video y gracias por ver!